Para arriba, para abajo, para el centro, para adentro. Nunca he tenido tanto miedo de hacer ánimo. En el último video estuve puebleteando en el pueblo montañoso de Calle. Me quedé en una casa de un millón de dólares, exploré un par de cosas turísticas y comí en una de las lechoneras más ricas de la ruta del lechón. Pero el día se acortó porque vimos unos popis realingos en la carretera y necesitaba ayudarlos y pues terminé rescatando una popi. Hoy estamos en el norte de Puerto Rico saliendo de mi comfort zone y teniendo unas primeras experiencias que no me esperaba. Y si por si acaso es tu primera vez aquí y no sabes quién soy, que es la que hay, mi nombre es Yanji, soy china pero criada en Puerto Rico. Me fui de la isla cuando tenía 16 años y estuve los últimos 15 años de mi vida viviendo en Nueva York. Hace par de meses regresé a vivir a Puerto Rico y actualmente explorando y descubriendo los 78 municipios de Puerto Rico. Así que espero que se suscriban para que no se pierdan de la aventura. Y hoy vamos a empezar el día con algo tan emocionante que yo he querido hacer hace mucho tiempo. Y eso es flyboarding aquí en la playa de Luquillo. Estamos en flyboarding Luquillo. Vamos a hacer algo que estoy literalmente terrified. Ahí vamos. Casco para seguridad porque aquí hay muchas cosas valiosas. No realmente. Ahora no puedo. Voy a volar en el aire hoy. O sea que estoy un poco asombrada. Voy a volar en el aire hoy. Voy a volar en el aire hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me siento liberada! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy es el día perfecto! ¡El clima está riquísimo! ¡Y el agua aquí en Luquillo! ¡Cristalina! Y este caminito que estoy cogiendo ahora mismo Vi muchas maripositas Para mí las maripositas son como que... ¡Good vibes! Cada vez que veo las maripositas Y muchas de ellas Me da un pequeño desastre No sé... Al ladito de la playa Donde hicimos el flyboard Están los kioscos de Luquillo Que es lo más popular Que la gente se tira aquí a hacer Y es un chinchorro De... Casi como 30 restaurantes Yo creo Pero hay de todo Y vamos a comer porque... Medio hombre La última vez que viene para acá Me tomé una piña colada... Fresca Y eso es lo que estoy en la busca Y eso es lo que estoy en la busca Ok, ¿Se acuerdan que me dije Que estaba buscando piña colada fresca? Pues cualquiera de los kioscos Que tengan las piñas afuera Coge una piña Se la da hasta el muchacho O pulir Mi virgen, mi vino Es como que... ¿Qué hago? Cojo la piña, ¿Qué hago? Y idea hace una piña colada, fresca Te van a sacar la piña Y te van a hacer la piña colada, ¿bien? Ok Ah, ah, ah I got this Start of the show I got it wrong Yo pensé que le echaban la piña Adentro de la piña colada Pero no Le quitan la piña Entonces te la dan aquí Y te llevas Ay que rico, me voy a dar una piñita first Este es como que el perfect snack Con la que le pijate Mira que lindo Ay que rico Se me olvidó decirte esto en el video Pero by the way, esta piña colada costó 18 dólares O sea que si te quieres pedir una Just heads up que cuesta un cantito y más Esto está bien Esta es la primera vez que he pedido una piña colada Y le ponen la botellita de vaca al día Exactamente lo que se necesita en un día así tan caluroso Ay que rico el gaburía Aunque viva en Puerto Rico Créeme que no como tantas alcapurrias Como uno se imagina verdad Porque esto es como que un once in a while Pero la alcapurria mano I love them so much La intenté de hacer cuando estaba en Nueva York Y en verdad que bregaron bien Te voy a dejar de salir el link de ese video aquí Si lo quieren ver Mi intento de hacerla en alcapurria Pero Esta es la que yo quiero Mayo ketchup Una canoita mano Esto Es como que No iba para casarme a mi amiguita La abuelita Siempre es así como que canoita Es bien simple Carne molida Maduros Y queso Ay contra Que re heroíces Que rico Honestamente Para cualquier de estas quejas que tú vayas aquí en Luquillo Va a querer Unas frituras bien brutales O sea que 5 de 5 plátanos La que burra y la que roba Aunque no tiene la piña adentro Está riquísimo Oh yeah Mala mía Corillo ponen la interrupción Pero quería decirles que al fin El Janster Merch está disponible Tenemos una Special Edition Boricua Tea En Vintage Wash El logo dice Boricua Para que tú lo sepas Con una frase china muy especial Que significa Saber en el alma de uno Por si acaso estabas curioso O curiosa Aquí yo la tengo puesta en Medium Y también tenemos la gorrita hueva En el mismo theme del Vintage Wash La tenemos en negra y en beige Y ahora si quieren apoyar mi canal Y mi contenido Ahora lo pueden hacer con el merch Un dólar de cada artículo que yo venda Se donará a mi Rescue Web a Satos Para poder seguir rescatando Los tatitos de la calle de Puerto Rico Porque lo ha dado y lo quiero mucho Ya mismo vienen las navidades Así que cómprale un merch Y un regalito a alguien Quiero verte con el merch puesto O sea que postea una foto en las redes Con el hashtag Corillo Janster Y taggenjanster.co Y Miss underscore Janji En Instagram Para poder ver tus fotos Y darle share Pero anyway Gracias en adelantado Por tu apoyo Los quiero con cojones Y back to our regularly scheduled program Ok Nos metimos en yo no se donde Un momentecito Buscando un río Que no es público me dicen Pero Vamos a ver si podemos entrar ¿Quieres saludarle al vlog? ¿A quien vas a saludar? A mi video Ok Aquí es el río Las Pailas Bienvenidos Ok Llegamos el río Las Pailas Y es un terreno privado Pero te dejan parquear La señora tiene un sign ahí Que dice río Las Pailas Con tu pago 5 dólares Deja tu carro aquí Y puedes bajar al río Que hay unas chorreras naturales De las rocas que se formaron Por el chorro de agua Solo estoy preparándome No se rían de mis zapatos Ok They're like Very old water shoes Anyway Ahora vamos a hacernos El little hike Para bajar Hacia el río Tienen que pagar Un dólar más Al entrar Again Esto es una finca privada O sea que El costo es más para sostener Me imagino que tienen que limpiar Les hay que limpiar Después de las personas Porque algunas personas Ya sabes ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo Ok Llegamos a la primera cascada Cuando tú bajas Lo primero que ves Es la grande It looks a little scary No sé si me voy a tirar Porque en verdad Que no me quiero Escocotar Y romperme una pata I've already broken a foot Already once So no lo voy a hacer otra vez I think I mean If I could fly board I think I can do that ¿Verdad? ¿Qué verdad? 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 Ah, he's doing it It looks fun I just wanna go back Trying to make it all I'm done So it didn't have to hurt this bad And don't say no bye And don't do this town Don't go Ok, lo hice Lo hice, lo hice, lo hice Ya, ya 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 lo hice por lo menos Puedo decir que lo hice En verdad que Tenía un terror Porque tenía miedo De romperme algo O escocotarme Porque esas piedras Se ven bien Scary Pero la realidad Es que Es scarier than It actually is Las rocas son más Bueno, they are Kind of scary Pero cuando tú bajas Las rocas son bien lisas Son bien suavecitas Y eso es porque Over time El agua que baja De allá abajo De chorros De no sé dónde Van alisando la piedra Y está bien 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 stop O sea que Chocé un poquito el bumper Pero estamos bien Fue divertido Hay que hacer eso Si estoy aquí Tengo que hacer esa experiencia Por lo menos una vez La vida es sobre Tratar cosas nuevas Hacer cosas fuera De tu comfort zone Y face your fears, ¿verdad? Estuve bastante terrorífico Ahora me siento bien Que lo hice Creo que me hubiera sido Madre de mí Si me voy Y no lo hago Al lado de la plaza Y yo estoy loca Por estos tacos Porque tienen tacos de birria Que yo no he probado O sea que esta es mi primera vez Probando tacos de birria I'm so excited I'm so fucking Esto es un cojón de comida Váyase para allá Afrenta Ay Dios mío Están mosca Tenemos aquí Un poquito de todo Tenemos tacos birria Tiene carne Adentos tenemos queso Y hay también tacos veganos Para esas vamos Y tenemos un sampler De lo que es El de pollo El de bistec Y el de Ah no Sorry Maradona mía El pastor El de res Y el de pollo Vamos a empezar con el de birria I missed the birria taco trend And I'm finally on it Mira me dieron unos tacos Si no saben lo que es birria tacos Birria tacos son tacos Y te dan una salsita Que tu le haces un mega tip Que es lo más delicioso del mundo O sea que tu taco sale bien mojadito Para arriba Para abajo Para el centro Para adentro Wow Espérate I need another bite Vamos a empezar con la carne Súper tierna Buen sabor El queso está perfectamente echado O sea no es mucho queso Ni muy poquito Tenemos el cilantro adentro Hay cebollita Pero Esta salsita Esta salsita es la que es Sabe como que se estuviera Cocinándose Por Tres días Un azopadito bien rico Tiene muchos spices Y aromático Y le da un balancito Y un toquecito de sabor Al taco Súper brutal Y el próximo Estamos aquí Con los tacos veganos Yo amo cosas veganas Yo quiero intentar de comer Menos carne Cuando pueda Viste Todavía me gusta jaltarme Pero Cuando veo en el menú Que hay algo vegano Vegetariano Creo que debería probarlo ¿Sabes? Así que Aquí tenemos el taco De batata Este es completamente vegano Y aquí tenemos el de seta Que también es vegano Así que ¡Tiene corn nuts! ¿Quién se le ocurrió eso? A la boca Esto está súper interesante Me gusta que la batata es dulce Y le da como que En sweet savory El corn no Le da un crunchacito Brutal Estas moscas Están bien pegadas a mi mano Esto debe ser mi vibe Setas Las setas están bien marinadas Me gusta Tiene guacamole Riquísimo Riquísimo Super light O sea que Si quieren algo más light Definitivamente El de seta Es uno de los más light Porque no tiene queso Ni nada Tetas Y vegetales Y guacamole Te tengo que comer Un cantito de esto Espérate Esto me está transportando A Mexico City Cuando fui Ok Vamos Seguimos esta maratón De tacos Este es uno de mis favoritos El pastor No sé La piña le da como que Un saborcito bien rico Y me dio un pique De guayaba I'm so excited to try this A mi me gustan los piques Que son como que Unique Que tienen sabores Unique Estoy bien Interested En knowing Se pique no pique mucho Pero le da como que Un sour tanginess Y el pastor está bueno Tiene un saborcito bien rico Y las piñas Le da como que Si no le gustan las piñas No te va a gustar Pero es sweet Savoring Riquísimo Vamos a un bite del de pollo Oh my god Tan lleno Está gordito Está gordito Estaba chinchurriendo Vamos a ver El de pollo Definitivamente Más clásico Cantitos de grilled chicken Tiene la salsa esa Que es de Like that Green Creamy sauce Que está riquísimo El de pollo Sinandro Very very classic Classic taco Y ahora Le viste Le voy a echar un quesito Le voy a echar un salsito Salsita Porque el piquecito Estaba bueno Estaba Classic steak taco Platano rating time Virias 5 de 5 plátanos Hands down Mi favorito Los veganos Sorprendentemente Me encantaron Son 5 de 5 plátanos A los 2 El elote 5 de 5 plátanos Like you can't go wrong Con queso Y tajín En un corn Ok Y todos los que tuve aquí Les voy a dar un 4.7589 Plátano Es que yo soy una persona Que me gustan mal Las cosas más complicadas Las comidas más complicadas Con muchos sabores Muchas cosas Muchas cosas metidas Pero al pastor Le doy 5 de 5 plátanos Porque I like Love the pineapple Pero si fuera a escoger una Que me fuera a jartar Completamente hoy Para yo me la llevo completita Para mi Para hoy Me la voy a terminar el completo So good It's so good Ok mi gente Si tienen un antojito De tacos Y comida mexicana Tienen que venir aquí A mi parcela Que queda en el Parking lot Que queda al frente De la playa La pared Allí es donde Hay muchos surfers Como pudieron ver Hay mucha ola De solas Estás surfeando Y esto queda Literalmente Al ladito de la plaza Esto está costado Un divino Tengo unas alteras My heart is happy My stomach is full I'm a happy dungie Ok Tienen que venir Proberlo Les voy a dejar el link abajo Check them out Con la barriguita llena Y el día lleno de experiencia Vine a la placita Para darle una vueltita Siempre me gusta pasar por aquí Para coger el feel Y el vibe De los pueblos Este pueblo Está bien nidido En el sentido De que además Que la plaza Está bien chula La plaza Actually queda Al ladito de la playa O sea Tú caminas Una carreterita Y llegas a la playa Donde están todos los food trucks So Dije Bueno Me doy la vueltita por aquí A ver qué hay Y hace tiempo Que no me siento en la grama Y poner los pies en la tierra Y eso es algo tan como que It grounds you so much And I feel like Hoy fue un día Que me abrió mucho Mi corazón y el alma Porque hice unas cosas Fuera de mi comfort zone Y creo que No me lo esperaba Venir a Luquillo Y tener tanta aventura Y tampoco me esperaba El río Ni la chorrera Que hicimos Pero Creo que Lo que me llevo hoy De esta experiencia Es que Hay que buscar Nueva experiencia En la vida Yo soy una persona Que me quedo en mi casa Soy I'm very homebody I like to just chill Me and peanuts Como que A veces no soy Super social Y creo que A veces hay que Como que Hello I'm trying to be deep here Tengo un mensaje Bien lindo Tú te imaginas que El honor del carro Está chinchorreando Y el carro Está Y pues nada En verdad que a veces Esta serie que estoy haciendo Turiciando los pueblos de Puerto Rico Me ha esforzado A tener nuevas experiencias Que yo nunca he tenido Y yo creo Que mucha gente Que vive en Puerto Rico O vive en un sitio En un estado Nosotros nos acostumbramos A la rutina Nos acostumbramos A las cosas Que son Lo mismo todos los días Y como que No salimos a explorar Y siempre nos quedamos En la misma rutina Y hay algo bien inhibido De salir de la rutina Y hacer cosas diferentes Y explorar Yo cuando vivía en Puerto Rico No exploraba Y ahora que Me fui por 15 años Y regresé otra vez Ahora que me siento Como que si Esto fue Me siento como que Si esto fuera un nuevo mundo Que yo no conozco Y en verdad que Nada Este I encourage Everybody watching Que se vayan a explorar Un cantito De donde ustedes vivan Sea un parque Sea un río Una playa Lo que sea Hay tanto que ver en el mundo Y uno aprende mucho Por solo tener la experiencia By the way Si no se dieron cuenta Youngster Merch llegó Este Si quieren apoyar este canal Y mi contenido Y todo lo que hago aquí Se pueden comprar una camisita Y también tengo la gorrita Huepa Y pues nada En verdad Lo que yo me gustó mucho Hay mucho que hacer aquí Las playas son bellísimas No te enseñé todas las playas Porque en verdad Que hay muchas O sea No puedo enseñar todo De un pueblo en un día Pero lo que puedo enseñar con ustedes Y compartir Pues espero que lo hayan disfrutado Anyway Hasta aquí llegamos con el vlog de hoy Yo espero que ustedes lo hayan disfrutado Yo lo disfruté con cojones Este En verdad que No me esperé esta experiencia Que tuve hoy Y pues nada No te olvides que te quiero con cojones Y ven a explorar algo nuevo Te quiero con cojones ¿Ok? Chequeamos Hoy estamos en Aiponito Pues como siempre Tú sabes que Yo quiero ir para la plaza Pero Ya No te olvides No te olvides No me pasa No te olvides